buenos días a todos Dios les bendiga en esta mañana es para mí una gran bendición de nuevo estar con ustedes compartiendo la palabra de Dios la semana pasada estuvimos hablando acerca de a la manera de Dios y hoy seguimos con este terminando con este tema y es muy interesante porque nosotros Dios nos ha puesto la imaginación la razón el intelecto nuestras emociones sentimientos es un paquete completo que nos ayuda y que ha sido puesto por él para poder efectuar las cosas en esta tierra pero al mismo tiempo a veces algunas de estas cosas nos impiden lograr nuestros objetivos o entender de una manera correcta a Dios porque porque nos imaginamos a la manera que Dios debería responder debería de hacer lo que debería pasar con nosotros y es bueno que imaginemos pero a veces nos cerramos a lo que Dios quiere hacer porque a veces el camino del Señor o lo que Dios quiere hacer es muy diferente de lo que nosotros pensamos y es ahí donde entramos en esa parte donde nosotros humildemente reconocemos que Dios lo va a hacer a su manera y que debemos de confiar que él sabe que esa manera es la mejor y vimos en la cápsula de este tema que Jesús hizo muchos milagros de todo tipo y diferentes inclusive algunas personas fueron sanadas con su saliva personas fueron liberadas por la palabra o sea que en algunas ocasiones imponía las manos en otras ocasiones y sanaba a los enfermos en otras ocasiones echara echaba fuera demonios quiere decir que no toda enfermedad es un demonio y que tenemos que pedirle al señor discernimiento para comprender exactamente qué es lo que está pasando con la persona por la que estamos orando o la que necesitamos necesita algo de Dios encontramos que Pedro no imitó en esta parte a Jesús no no hay un milagro registrado de Pedro escupiendo sin embargo hay algo que pasó en la vida de Pedro y es que la sombra de Pedro sanaba a los enfermos colocaban los enfermos en la calle y Pedro caminaba y cuando la sombra de Pedro tocaba al enfermo era sanado y aquí vemos una vez más como Dios trabaja de una manera genuina y personalizada nosotros podemos vamos a decir así nos nosotros podemos identificarnos con personas pero al final debemos de tratar de ser o ser no tratar sino ser genuinos y verdaderos como somos nosotros algunos predicadores hablan y gritan otros lo hacen mucho más calmados entonces cada uno en su estilo y en su forma porque Dios ama la diversidad y por eso nos ha creado con diversidad de la misma manera Dios va a actuar de manera diversa en nuestras vidas y lo va a hacer con de diferentes maneras solamente que tenemos que rendirnos a la manera de Dios en el apóstol Pablo sucedió algo muy interesante que él parte de sus ropas vamos a decir cortaba pedazos de su ropa y era enviada y puesta a los enfermos y los enfermos cuando tenían contacto con esa esa ropa de Pablo recibían la sanidad que tenía esta ropa tenía porque estos elementos producían un milagro ahora la tela porque esa tela esa ropa estaba ungida por la presencia del Espíritu Santo que estaba en Pablo y cuando esta ropa tocaba a la persona recibía el milagro de la sanidad Dios puede actuar todavía y hacer algo parecido con nosotros pero si no es algo dirigido por Dios podemos repartir toda nuestra ropa y a lo mejor no ocurrirá ninguna señal ni ningún milagro sin embargo podemos orar por alguien y recibir un milagro el día domingo tuve una gran bendición de orar por alguien y hoy el día ayer lunes me dieron testimonio de que la persona recibió esa sanidad después de que oramos entonces no hubo nada raro yo no hice nada extraño solamente oré por ella por esa persona y esa persona recibió su milagro ahora tenemos que ser dirigidos por el Señor y dejar que Dios actúe en la vida nuestra como servidores del Señor creyendo y confiando en la palabra y cuando vamos a recibir como siervos esperando de recibir de Dios hay un hombre que se le conoce como el padre de la fe conocido como Smith Witherspoon él sanaba a los enfermos con golpes imagínese que usted vaya a la iglesia y por oración y yo pase y le dé un golpe en el estómago ¿cómo usted cree que la gente reaccionaba cuando caían al piso del golpe? porque normalmente él daba el golpe en el estómago duro y la persona caía al piso y alguna vez le preguntaron que por qué golpeaba a las personas él dice yo no los golpeo a ellos yo golpeo al diablo y ellos se atraviesan pero realmente la situación de estos golpes era que la persona caía al piso por el golpe pero se levantaba sana entonces nunca Smith Witherspoon se metió en un problema por dar golpes nunca tuvo una situación problemática por hacer esto porque efectivamente la persona se sanaba ahora si usted le da un golpe a alguien y no se sana va a tener problemas con la persona y posiblemente va a ser demandado por haber golpeado va hasta la cárcel puede usted experimentar porque yo no puedo hacer esto porque Smith Witherspoon lo hizo lo puedo hacer si Dios está obrando de esta manera en mi vida pero por eso tenemos que ser genuinos y verdaderos ¿qué podemos imitar de Smith Witherspoon? la fe no podemos imitar los golpes porque no sabemos a no ser que Dios nos hable de hacer algo así de que él se va a manifestar en dándole golpes a las personas María Wilbur entraba en un éxtasis quedaba como como hipnotizada la tildaban de loca pero sucedían muchos milagros sanidadas y conversiones y eran un tiempo donde la mujer no tenía ningún ministerio todavía hay 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 personas que ponen en tela de juicio el liderazgo de las mujeres entonces tenemos que comprender que las cosas Dios las va a hacer a su manera y nos va a usar como él desea usarnos no te va a usar como a mí ni como va a usar a otra persona porque cada uno de nosotros es totalmente único y por eso tú y yo necesitamos buscar la presencia de Dios y permitir que Dios obre en nuestras en nuestras vidas en el momento en que aparece Jesús eran uno de los momentos peores en el tiempo de Israel estaban los fariseos que eran celosos de la ley los saduceos que no creían en lo espiritual los herodianos que eran prácticamente políticos y religiosos los elotes que era un grupo guerrillero que quería destruir a Roma a través de la fuerza y casi ninguno de estos grupos reconoció a Jesús como el Mesías solamente hombres comunes y corrientes reconocieron a Jesús Nicodemo que era un principal de la sinagoga visitó a Jesús en la noche Jairo le costó mucho recibir a Jesús pero tuvo que hacerlo y tuvo que romper sus dogmas su tradición tuvo que destruir todo y arriesgarlo todo porque su hija había muerto o estaba enferma de muerte y realmente ella murió y Jesús la resucitó entonces quiero que entienda que no somos copia que no es no es una no es no somos guiados por la razón ni por el humanismo debemos ser guiados por la palabra y por el Espíritu Santo por eso es tan importante que nos dejemos guiar por Dios que sea el Señor con su palabra obrando en nuestras vidas y obrando a través de ti y a través de mí recuerdo la Biblia nos enseña que cuando David iba a pelear con Goliat Saúl le ofreció su armadura por supuesto no habían creo que una una o dos armaduras en todo el ejército de Israel y era la de la de Saúl y y y Saúl le ofreció la armadura a David sabía que David iba a estar más seguro peleando la batalla con esa armadura pero cuando David se colocó esa armadura él no podía ni caminar y él dijo no esto es peor yo voy a pelear con contra ese gigante como yo lo hago cuando estoy en el campo cuidando las ovejas porque yo las he defendido de leones de osos todo tipo de fieras y yo he peleado para defender a las ovejas de esa misma manera voy a pelear contra el gigante y salió con una cauchera y con esta cauchera tirando una piedra sabemos la historia tumbó a Goliad y luego él corrió y con su espada la espada misma de Goliad le cortó la cabeza David fue genuino David sí creyó que iba a ganar y a vencer pero lo hizo a su forma en su comodidad como estaba acostumbrado de la misma manera nosotros tenemos que dejarnos guiar por el Señor pero ser genuinos y verdaderos que podemos imitar de los demás la fe que podemos imitar de los demás la disciplina que podemos imitar de los demás la pasión el fervor pero no podemos imitar la forma la forma la da Dios y cada uno de nosotros tiene nuestra una forma única y cuando nos ponemos a imitar a alguien realmente limitamos nuestro potencial entonces por eso Mateo 7 3 se dice invalidando la palabra de Dios con vuestras tradiciones que habéis transmitido y muchas cosas semejantes a estas cuando empezamos a actuar por tradición y no por la guianza del espíritu se limita el poder de Dios en nuestra vida en esta mañana quiero que tú reflexiones o quiero que reflexionemos acerca de cómo Dios que Dios ha puesto en nosotros y cómo nosotros podemos ser usados en nuestra manera genuina que cada uno de nosotros tiene dones talentos y capacidades puestas por Dios para bendecir y para ayudar a las personas pero cada uno de nosotros fuimos hechos a imagen y semejanza de Dios pero como digo yo una construcción limitada no hay ninguno como tú no hay nadie como yo todos somos totalmente diversos y diferentes entonces en nuestras diferencias debemos de tratar explotar a lo máximo como Dios nos creó porque ahí es donde está escondido el propósito divino quiero aprovechar en este en esta cápsula de para despedirme orar por mi amada esposa que hoy está cumpliendo años y le bendigo y le pido al señor que le dé largura de años es la mujer que es mi compañera la mujer que está a mi lado pero que también me hace tan feliz soy bienaventurado y bendecido por la mujer que Dios ha puesto a mi lado la madre de mis hijos pero la que hace todos los días sentirme vivo emocionado contento de la vida ferviente apasionado gracias a Dios por mi esposa que es una mujer que de verdad ama y sirve al señor con todo su corazón que Dios les bendiga y tengan cada uno de ustedes un feliz día que Dios o o que Dios que Dios que Dios te